Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar sobre Nelson Semedo porque ha demostrado por qué tiene que ser el lateral derecho titular en el Barcelona Para mí es mejor que Sergio Roberto ¡Vamos a ello! Vemos cómo sabemos, ayer el Barcelona ganó 5-0 al Leganés y uno de los mejores para mí fue Nelson Semedo que dio la primera asistencia de gol a Antoine Griezmann Como digo, jugó muy bien, con mucha profundidad por la banda con mucha velocidad, con mucha aceleración hizo regates bastante buenos, desbordó bien en defensa es decir, no le pongo ningún pero a Nelson Semedo ¿Tiene cosas que mejorar? Por supuesto que sí Defensivamente no es lo mejor del mundo no es lo mejor del mundo, pero es muy joven y creo, y además lo pienso de verdad, que aporta mucho más que Sergi Roberto mucho más A mí Sergi Roberto de lateral no me gusta deja demasiadas lagunas puede ser que se asocie mejor con los compañeros sí que es verdad que tiene más toque ha hecho partidos excelentes ha hecho partidos muy buenos Sergi Roberto ha rendido ha rendido, pero creo que sinceramente si tengo que elegir entre Nelson Semedo y Sergi Roberto me quedo con Semedo para mí el portugués tiene que ser titular y es una pena que el Barça no esté aprovechando a este jugador esperemos que a partir de ahora pues se dé cuenta aquí que se tiene del futbolista que tiene y que el Barça no haga ninguna locura ni que no lo venda ni nada por el estilo porque es muy difícil encontrar un lateral como Semedo con este potencial con esta potencia que tiene el además con esta velocidad es muy difícil y tan joven que es muy joven todavía Nelson Semedo como digo, allí el partido me pareció que fue de los que más se dejó ver de los que más activos tuvo subió por la banda muchísimo subió en todas las jugadas acompañó siempre por la banda y encima una asistencia luego en la salida de balón me encantó es decir, no vio ni un patadón Nelson Semedo ni uno intentaba siempre jugar con un compañero en corto antes que pegar un patadón y además es subfutbolista que técnicamente es muy bueno es decir, tiene bastante regate se va muy bien en el uno contra uno de los adversarios y ayer se ha demostrado es decir, a mí me gusta mucho Semedo y por supuesto que no es el mejor defensor del mundo pero en velocidad es muy difícil de pasar muy complicado porque tú te puedes ir de él pero enseguida te alcanza porque es rapidísimo y es muy difícil ganarle las espaldas a Semedo muy difícil como digo a mí me gusta mucho más que Sergi Roberto y creo y ya lo dije más de una vez que Sergi Roberto está jugando y es importante por aquel gol que marcó al PSG está viviendo de aquel gol y porque es canterano y claro el Barça como está desaprovechando a muchos canteranos tiene que poner a Sergi Roberto como para que se piense que se apuesta por la cantera cuando hoy en día no es así y ojo no estoy diciendo que Sergi Roberto sea malo no lo es de hecho ha tenido como dije partidos buenísimos pero de lateral no es mejor que Semedo no lo es en todas las características que tiene que tener un buen lateral Semedo es mejor que Sergi Roberto en mi opinión y luego la posición real de Sergi Roberto es el centro del campo y es que no es mejor que ninguno de los que está ahí no es mejor ni que Franky De Jong ni que Arthur ni que Arturo Vidal ni que Sergi Busquets no es mejor que ninguno de ellos por lo cual esperemos que se tirense de cuenta aun así creo que Sergi Roberto es una vaca sagrada es un peso pesado y va a seguir jugando muchos partidos pero yo por ejemplo contra el Nápoles sin ir más lejos partido importante con la gente que tiene el Nápoles yo ni lo dudaría Nelson Semedo que ya sé que luego seguramente tenga un fallo y mucha gente vendrá ah Mancuer ahora que decías de Semedo has visto que fallo lo has visto puede fallar claro que puede fallar de hecho ha fallado y seguirá fallando pero solamente os doy mi opinión para mi Semedo es mejor que Sergi Roberto y ayer hizo un partidazo y demostró que tiene que ser titular pero bueno quiero que me dejéis en los comentarios como veis vosotros a Nelson Semedo como veis vosotros el partido que hizo ayer el portugués creéis como yo que es mejor que Sergi Roberto o creéis que no que es mejor Sergi Roberto a quien pondréis vosotros de titular dejarme todo en los comentarios por supuesto ya sabéis dejarme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.